Los merengues quieren hacer historia defendiendo a la Oricona. El campeón de la UEFA Champions League. Los citizens buscan revancha en su camino a Estambul. La historia se repite. El tablato vino con el toque a Oricona. Benzema y Gallant en una rivalidad por demostrar quién es el mejor. En las semifinales de la UEFA Champions League. Martes 9 de mayo, Real Madrid contra Manchester City. Todo inicia a las dos, una centro, once pacífico, por Univision y TUDN. Todos los partidos en VIX. Gracias.